Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su espacio es Noticias Centroamérica. Soy Andrea Ramírez y estoy lista, acompañada de un equipo de excelentes profesionales para informarle a usted lo más destacado de la región centroamericana en los últimos días. Iniciamos de esta manera. Iniciamos en Nicaragua. 25 congresistas de Estados Unidos reactivaron la iniciativa conocida como NICA Act, con una versión más fuerte que cuestiona la corrupción de la administración de Daniel Ortega y lo alienta a procesar a los responsables. En el año 2016, el camino para que la iniciativa de ley NICA Act fuera discutida en el Senado de los Estados Unidos se vio frenado por el fin del período legislativo. Sin embargo, a principios de este año, un grupo de congresistas insistió en la necesidad de presionar al gobierno de Nicaragua para que haga cambios a favor de la democracia. Finalmente, los intentos de los legisladores dieron fruto y con la aprobación de 25 congresistas, 15 republicanos y 10 demócratas, una nueva versión de la iniciativa de ley avanzó y fue entregada a la Cámara de Representantes en el Congreso. El NICA Act HR 1918 fue presentado por los congresistas Iliana Ross Letinen y Alvio Cires y establece que Ortega haga cambios sustanciales y creíbles en el restablecimiento de la democracia, el combate a la corrupción, la protección a representantes de organismos no gubernamentales, la sociedad civil, derechos humanos, periodistas, sindicalistas y la libre organización de los partidos políticos de oposición. Mientras que la anterior versión solo incluía organismos de la sociedad civil y partidos políticos. De ser aprobada la ley, Nicaragua se expone a que todos los préstamos en beneficio del gobierno del designado presidente Daniel Ortega ante los organismos financieros internacionales no sean aprobados por Estados Unidos, excepto por razones humanitarias o para promover la democracia. Sin embargo, la medida legislativa podría ser suspendida, esto si el gobierno sandinista muestra avances significativos, según los congresistas, en el restablecimiento de la democracia y la independencia de los poderes del Estado. Si la NICA Act es promulgada, el secretario de Estado de Estados Unidos deberá elaborar un informe sobre corrupción en Nicaragua. ¿Y la respuesta del gobierno de Nicaragua no se hizo esperar? La vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo, leyó un comunicado en el que rechaza la iniciativa de ley llamada NICA Act. Hostil injerencia e intromisión, así se podría resumir la respuesta que el gobierno sandinista dio al grupo de congresistas estadounidenses que pretende interponer sanciones a Nicaragua a través del NICA Act. La NICA Act 2017 es una amenaza más de las muchas que a lo largo de la historia se han cernido sobre Nicaragua en el afán de las mentalidades imperialistas de apropiarse de nuestro país. Es un nuevo intento de concederse el derecho de intromisión destructiva en nuestros asuntos nacionales. Solo apunta a desestabilizar un país donde las personas somos prioridad, donde vivimos tranquilos en el arraigo de una valiosa cultura religiosa, familiar y comunitaria que cultivamos como patrimonio especial. Para la vicepresidenta de Nicaragua, el NICA Act va contra el pueblo nicaragüense y desconoce los avances de la administración de Daniel Ortega. La NICA Act aparece como una propuesta ciega, sorda e irracional, concebida por mentes insensibles, mal intencionadas y cerradas completamente a reconocer el derecho de las y los nicaragüenses a vivir alejados de los conflictos de tiempos pasados. El comunicado también señala que la iniciativa de ley NICA Act solo apunta a desestabilizar el país. Entre tanto, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos expresó su preocupación ante la reactivación del proceso legislativo en el Congreso de Estados Unidos del proyecto de ley conocido como NICA Act. A través de un comunicado, la Secretaría General de la OEA consideró que el proyecto de ley no constituye un aporte constructivo a los trabajos que el gobierno de Nicaragua y la OEA vienen realizando en materia de cooperación para el fortalecimiento democrático, electoral e institucional en el país, que tienen como referencia directa los principios y valores de la Carta Democrática Interamericana. El texto sigue diciendo que la Secretaría General invita a los legisladores patrocinantes del proyecto a reconsiderar los aspectos necesarios que permitan al gobierno de Nicaragua y a la Secretaría General contar con los tiempos y espacios necesarios para llevar adelante el trabajo acordado entre ambas partes. La OEA reiteró su compromiso con la democracia y derechos humanos y se compromete a continuar extremando esfuerzos para llevar adelante los trabajos previstos en conjunto con las contrapartes nicaragüenses. Pero la situación de la pobreza en Nicaragua es alarmante y a veces dramática. Así lo revela un estudio de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación. Según un estudio divulgado por la Oficina de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación en Nicaragua, un tercio de la población nicaragüense vive en condiciones precarias. El oficial de la entidad en Nicaragua, José Luis Andino, habló del tema. En que alrededor de unos 2 millones de nicaragüenses viven en condiciones de viviendas precarias. Esto es en condiciones de hacinamiento y sin insuficiente acceso a servicios básicos. Entonces el programa también trata de abordar esta problemática en esa población vulnerable porque la cooperación suiza tiene un enfoque en trabajar con población vulnerable. Entonces acompaña al gobierno de Nicaragua en ese esfuerzo de reconstruir y crear mejores condiciones de habitabilidad, sobre todo en las periferias urbanas. Una de las razones es la falta de conocimiento técnico que hay a la hora de ubicar y construir las viviendas. Como lo señaló el coordinador nacional de la organización que promociona la formación profesional a nivel mundial, Swiss Contact en Nicaragua, Ricardo Javier Fernández. En la mayoría que se ha hecho, según los estudios que tenemos, la mayoría de los casos más típicos que nos estamos presentando es los materiales con los que se construyen. La mayoría se compra materiales de bajo costo, pero en muchos casos están reciclando materiales de otras construcciones y eso debilita bastante la construcción. Y la segunda que encontramos, la falta de asistencia técnica y la capacitación a los mismos albañiles que construyen estas acciones. En Nicaragua, 8 de cada 10 viviendas son construidas con materiales y procedimientos sin control, de acuerdo con el estudio de caracterización de la construcción de viviendas en los sectores urbanos vulnerables realizado en 2015 por el Instituto Interamericano para el Desarrollo Social. Momento de hacer una pausa, ya volvemos. Tenemos el dato. Según el Banco Central de Nicaragua, el país creció 4,7% en el 2016 gracias a las actividades de servicios como el comercio, intermediación financiera. A pesar de lo que revela la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, las cifras son estas. Gracias por seguir en sintonía de esta su cadena centroamericana CB24. Les contamos ahora que Costa Rica entregó ante la Corte Internacional de Justicia el documento oficial donde reclama Nicaragua 6.7 millones de dólares por daños ambientales en las zonas adyacentes al río San Juan. Una postura que desde diversos sectores de Nicaragua genera rechazo. Ante los jueces de la Haya, Costa Rica presentó la memoria de los gastos en que incurrió la Nación Centroamericana en 2010 después de comprobar que Nicaragua había desplegado tropas militares en la zona norte de Isla Portillos. Según Costa Rica, Nicaragua hizo unos caños artificiales para desviar el río San Juan. Una orden de la Corte Internacional de Justicia obligó a desmilitarizar la zona. Costa Rica cerró los caños construidos por Nicaragua porque había un riesgo de que el río San Juan pudiera conectar con el Mar Caribe. Según los especialistas que determinaron que los daños causados por Managua provocaron la deforestación de un bosque primario con árboles de 250 años. La memoria presentada por Costa Rica también refleja gastos asociados con el despliegue de funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Energía tras una orden dictada por los jueces del Alto Tribunal de la ONU para controlar la zona y darle seguridad. La memoria presentada en las dependencias de la Corte Internacional de Justicia está compuesta de órdenes de compra derivadas del caso, facturas y los pagos de los salarios de los oficiales de medio ambiente. En diciembre de 2016, el presidente Daniel Ortega declaró que su país está dispuesto a cumplir con sus compromisos con Costa Rica. Esa frontera nos la impusieron. Desgraciadamente, pues, provocan diferendos. Y hemos tenido, sí, la responsabilidad, la sabiduría de no resolver esos diferendos con guerras como sucede con otros pueblos hermanos que se han confrontado en luchas fronterizas. Nosotros no hemos caído en eso, sino que hemos hecho recurrir a la Corte. Y la Corte ha venido fallando, ha venido fallando. Quedan todavía algunos temas que hay que elucidar, que hay que indemnizar a Costa Rica por los daños que se pueden haber provocado en la zona del humedal. Así lo mandó la Corte. Nosotros acatamos. Y claro que vamos a pagar. Y nuestros abogados en la Corte le enviaron una carta al abogado de la Corte de Costa Rica diciéndole, bueno, estamos dispuestos a pagar, nada más queremos que nos aclaren bien la cuenta que nos están pasando. Nos parece que todavía puede haber algunos detalles porque hay que apostar, pero Nicaragua claro que va a honrar el fallo de la Corte y va a pagar a Costa Rica. Nicaragua tiene hasta el próximo 2 de junio para presentar su contramemoria en la que tendrá que explicar qué gastos considera que le corresponden abonar. Este proceso judicial es consecuencia directa de la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 2015 en el cual consideró que Nicaragua violó la soberanía territorial de Costa Rica al instalar un campamento militar en el norte de Isla Portillos hace más de seis años. Ahora en Honduras la aprobación de las reformas del Código Penal han levantado las alarmas entre los periodistas y dueños de medios de comunicación por el artículo que tipifica el delito de apología e incitación a actos de terrorismo. El artículo 335-B del Código Penal Hondureño penaliza a quien públicamente o a través de medios de comunicación o difusión destinada al público hiciera apología en el tecimiento o justificación del delito de terrorismo. Este fue duramente criticado por periodistas quienes exigieron su derogación por violentar garantías constitucionales especialmente aquellas que garantizan la libre expresión y emisión del pensamiento. Sin embargo, el presidente Juan Orlando Hernández defiende el artículo al tiempo que asegura que es respetuoso de la libertad de expresión. En primer lugar me parece que aquí hay dos conceptos muy importantes que cuidar. Uno es la libertad de expresión que a ningún periodista a ningún medio de comunicación se le limite en su ejercicio de poder informar de poder comunicar lo que actualmente está pasando. El otro tema que debemos de tener en balance es evitar que se haga uso de un medio de comunicación para promover el terrorismo. No es lo mismo que un medio informe que ocurrió un hecho por dantesco que sea tan difícil de digerir que sea los informe a utilizar el medio con frases o opiniones que promuevan que se siga haciendo. El mandatario insiste en la necesidad de cuidar los derechos fundamentales de las personas y que en ciertos casos la información debe tener límites. Sin embargo, cede la batuta para que decida al respecto a los legisladores de su país. Por eso es que aquí tienen que existir parámetros que permitan que un juez eventualmente no tenga mucha discrecionalidad y pueda irse por una línea de generarles más bien a ustedes un problema en su legítimo ejercicio. Yo siempre voy a llamar en el plano personal y como presidente a cualquier medio de comunicación a cualquier periodista que tenga alcance para decirle mi opinión personal cuando creo que algo es abusivo a la dignidad humana y lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. La sociedad interamericana de prensa instó al gobierno de Honduras a derogar ese decreto pues considera que contraviene los principios universales en materia de libertad de expresión y representa una restricción ilegítima de la libertad de información que podría aplicarse de forma arbitraria en perjuicio de medios y periodistas. En El Salvador la fiscalía involucra al actual vicepresidente de ese país con el caso de lavado de dinero que originó la captura del capo del cártel de Texas. Douglas Meléndez fiscal general de El Salvador vinculó al vicepresidente Oscar Ortiz a las investigaciones por lavado de dinero que se le sigue al capo del cártel de Texas Adán Salazar Umaña. En la investigación se comprobó que los imputados crearon 30 sociedades de cartón para justificar el paso de dinero entre ellas y excusar los incrementos patrimoniales. Se estima que habrían lavado 215 millones de dólares. Si nosotros vamos a investigar a una persona no se trata de que esa persona diga me pongo a disposición de la fiscalía o aquí están estos documentos no, de ser necesario vamos a requerir esa información ya sea documental o testimonial en relación a esa sociedad. El fiscal denunció que hubo actividades extrañas con las empresas involucradas incluso con transacciones internacionales sacando el dinero de El Salvador. La fiscalía comprobó que la alcaldía de Metapan manejaba 80 cuentas en un solo banco. El alcalde Juan Umaña también está siendo investigado. También tuvieron vínculos e indicios con otros parientes o familiares de algunos de los mencionados. Crearon 30 sociedades que son las que se han enfocado en este momento directamente en la investigación o en el análisis financiero. Se investiga la compra de seis gasolineras y siete hoteles pagados con dinero del narcotráfico. La Fiscalía de Extinción de Dominio inició el proceso de inmovilización de bienes. El fiscal de El Salvador explicó que abrirán una investigación interna para determinar por qué la pasada investigación de este caso fue paralizada. La Fiscalía continúa con los allanamientos en viviendas y locales propiedad de los imputados en el caso Lavado de El Salvador. Nuevamente tenemos que cumplir compromisos comerciales en breve más acá en CB24. Y en el foco de la noticia tenemos que el gabinete del gobierno de Panamá aprobó la realización de estudios sísmicos en mar abierto para determinar si existen reservas de petróleo o gas natural en las aguas de la nación canalera. Gracias por seguir en sintonía de CB24. El director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos Richard Knapp conversó con CB24 durante su visita a Costa Rica y explicó parte de los factores que incidieron en el daño que ocasionó el huracán Oto al país centroamericano en noviembre del año anterior. Y es un usual, no es muy común tener un huracán tan intenso como ese pero eso para les recuerda a todos ustedes, todos los oyentes y a todo el público que aunque es muy raro ese evento puede ocurrir el próximo año o este año y hay que estar preparados para eso. En esa zona se puede intensificar porque todavía a pesar de ser esos meses las aguas todavía están calientes, el agua del mar está caliente en esa zona, los vientos de la atmósfera todavía contribuyen a que se pueda formar el huracán y que como tú dices posiblemente se dirigía, no se dirigía directamente a Panamá, el huracán no es un punto, sino el huracán es grande y que una parte de ese sistema afecta a Panamá, una parte de ese sistema afecta a Costa Rica pero la parte mejor es, lo interesante es que sí podemos poner los avisos con coordinación con el servicio meteorológico de ustedes de Costa Rica y trabajamos muy juntos y el consejo debe estar preparado para si alguno aunque sea, si pronostiquen uno, ese uno quizás sea el tuyo. La aerolínea de bajo costo Volaris inauguró su nueva ruta entre Costa Rica y Nicaragua la cual operará con un vuelo diario a partir del 7 de abril entre ambos países. Con esta nueva ruta Nicaragua se convierte en el cuarto destino de Volaris en Centroamérica esto promoverá el intercambio turístico, económico y social con su vecino Costa Rica y los demás países de la región. Estamos muy contentos que hoy estamos inaugurando la ruta entre San José de Managua y Managua y San José y esto significa que ya tenemos cuatro capitales de Centroamérica unidas San José San Salvador Guatemala y a partir de hoy Managua que es la primera fase que tenemos en este proyecto importante de Volaris aquí en Centroamérica. Actualmente solo el 10% de los pasajeros entre Costa Rica y Nicaragua utilizan la vía aérea por lo que Volaris espera que con la nueva ruta esta cifra incremente y más personas se trasladen en avión. Hay muchos nicaragüenses que por lazos de familia pues visitan también Costa Rica por precisamente la relación histórica la relación de hermandad que ha habido entre nuestros pueblos. Los boletos de avión de Volaris saliendo desde San José tienen un costo de 64 dólares con impuestos incluidos y desde Nicaragua están disponibles desde los 85 dólares. El futbolista Tico Joel Campbell realizará un torneo de fútbol callejero el 28 de mayo en Costa Rica con el objetivo de buscar talentos en ese deporte y trasladar en el tiempo con su mejenga a los amantes de esta disciplina. Todos los amigos de CB24 los invitamos el 28 de mayo a la mejenga. Para los que no saben qué es mejenga en Costa Rica mejenga son esos partidos que hacemos en la calle con piedras pero esta vez lo vamos a hacer en el parque metropolitano La Sabana va a ser abierto al público vamos a tener estructuras para graderías vamos a tener DJ van a estar sus ídolos primeramente va a ser Joel Campbell y después próximamente le vamos a estar anunciando quiénes van a estar este día los invitamos cordialmente va a ser un eventazo y los esperamos va a ser una ronda eliminatoria de 16 equipos a muerte el que gana sigue y el que pierde lo siento pero se va para la casa los premios están increíbles son 1500 dólares al ganador con 800 dólares en productos de Nike en la tienda canjeables en segundo lugar son 500 dólares en efectivo y 600 canjeables en la tienda de Nike van a haber mucho patrocinio vamos a tener refrigerio va a estar todo increíble los invitamos y no se lo pierdan 28 de mayo el éxito depende de ti mismo así lo dejaron bien claro Franco Soldi Ismael Cala y Jordan Belfort el lobo de The Wall Street en The Mentors el evento que acaparó la atención de cientos de emprendedores e innovadores en Costa Rica veamos ¿cómo están hoy? ¡muchos días! crear emprender y vender bajo esa premisa llegó The Mentors al país de la pura vida un evento que a través de conferencias de reconocidas figuras públicas capacita a los asistentes para el cumplimiento de sus metas y objetivos profesionales y personales si comenzamos con la E yo diría que el emprendimiento es un proceso de escucha 360 una escucha que no es solo con tus oídos es una escucha que incluye la observación no encargar tu futuro a la suerte aconsejó Ismael Cala uno de los comunicadores más exitosos y carismáticos de Latinoamérica quien además enseñó su método de meditación cierren los ojos y repitan estas tres palabras que aprendí en la montaña azul me gustó mucho lo que él decía bueno dos realmente una era sentir soltar y sonreír me parece que eso muchas veces uno está en una parte muy tensa y tal vez con haciendo algo tan sencillo como eso puedes liberarte un poco y ya tomarlo y verlo desde otra perspectiva y la otra es la parte de meditación siento que meditar muchas veces tener esa quietud es donde uno es más creativo y para quienes tienen como plan innovar en el ámbito empresarial con su marca personal Franco Soldi experto en educación y habilidades del siglo XXI aportó herramientas para potenciar la creatividad y el liderazgo lo que es 69 billones ¿cuánto valía la marca Microsoft? 9 mil 9 mil no bastante más que eso me identifiqué mucho con lo que decía Ismael resiliencia aguantar un momento yo decía mira lo más difícil en el emprendimiento es tener la fe que las cosas van a salir bien lo más duro es cuando ya no tienes plata cuando ya no tienes fuerzas de sacar fuerzas de debilidad de decir y creer decir esto va a salir Saber persuadir es vital para vender en estos tiempos de feroz competencia por ello Jordan Belfort mejor conocido como el lobo de Wall Street personaje a quien encarnó Leonardo DiCaprio en Hollywood en el año 2013 cerró la jornada con sus técnicas para crear riqueza a través del cierre efectivo en los negocios usted puede ser el mejor vendedor del mundo pero si usted toca la puerta de alguien y usted está en un estado de incertidumbre ¿cuál vendedor puede ser? no va a ser muy bueno ¿cierto? pero usted puede ser bueno pero si usted no puede accesar sus destrezas en ese momento es porque tiene un estadio negativo aunque no existe una fórmula exacta para el éxito la constancia la buena comunicación y salir de la zona de confort son algunos principios que estos mentores dejaron en claro al público presente y con ese mensaje nos despedimos recuerde siempre el éxito depende de usted ha sido un placer haberles acompañado y antes de despedirme recuerde www.cb24.tv y nuestras redes sociales para que interactúe con nosotros nos informe y se informe ha sido un placer y nos vemos en una próxima entrega y nos vemos en la próxima entrega y nos vemos